variante Omicron. Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre temas mineros y sobre temas de la participación del Estado para resolver conflictos sociales que se generan en torno a esta actividad. Por eso hemos invitado a un señor Milton Fongese, economista, ex ministro y actual miembro de la consultora Videnza. Milton Fongese, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hemos tomado nota de un comunicado que ha hecho publicar inicialmente un grupo de comunidades al cual se han añadido después una más, de manera que aparentemente todas las comunidades de Chumbivilcas están ahora de acuerdo en levantar a título de tregua hasta el 30 de este mes, es decir, durante poco más de una semana, para que el 30 tenga lugar una reunión en la que se nos dice que deberá estar presente la primera ministra Mirta Vázquez, así como representantes de la empresa, para buscar una solución permanente a este conflicto. El comunicado de las comunidades afirma también que no están contra la actividad minera. Esa frase hay que subrayarla porque no se suele oír necesariamente en todos los casos, pero que consideran que ha habido un abuso de los gobiernos anteriores, se cuidan de decir que son los anteriores, y así como de la empresa y que están complacidos con que el gobierno se haya comprometido a dar un tratamiento especial a la vía que corresponde a sus comunidades en la provincia cosqueña de Chumbivilcas. Ni una sola palabra sobre la paralización de la extracción de cobre, ni una palabra sobre los trabajadores de la empresa, ni una palabra sobre sus paisanos de Apurima, el otro lado de la frontera, que se ve perjudicada por la paralización de la empresa. En estas circunstancias, señor Fonges, siendo realistas, ¿qué se puede esperar de la reunión prevista el 30 de diciembre? Mira, en realidad se puede esperar muy poco. Nunca hay que perder el optimismo, pero hay demasiados errores en este proceso de negociación con las comunidades como para poder predecir que algo bueno va a salir de esa reunión. Por lo pronto, desde cómo se plantea como tregua, te dejo pasar un ratito, pero si no haces lo que yo quiero, entonces vamos a bloquear las vías y no vas a poder seguir con el proceso productivo. Eso es muy malo. Y es muy malo porque primera vez que veo en temas de conflictos sociales en que la autoridad pública, la autoridad nacional actúa tan mal como en este proceso. Yo no cuestiono que seguramente hay motivo para que la comunidad y la empresa, bajo la mirada del Estado, puedan negociar. Pero las formas han sido terriblemente malas y con mucha responsabilidad del Estado que ha terminado empoderando también actores que no son válidos desde el punto de vista de una negociación pública. Me refiero básicamente que un signo de este gobierno ha sido empoderar a una serie de presidentes, de grupos de defensa, de comités de lucha, que no son elegidos democráticamente y cuando llenas la mesa de ese tipo de perfil de autoridades que no han sido elegidas democráticamente, terminas teniendo una agenda que es prácticamente imposible de manejar. Y en ese sentido, creo que sobre todo desde la presidencia el Consejo de Ministros, hay una parcialización evidente y también en el Ministerio de Energía y Minas respecto de algunos reclamos que no tienen nada que ver con razones válidas para una negociación entre Estado, empresa y comunidad. Ahora, usted nos ha dicho, si no hace lo que yo quiero el 30 de diciembre, pues entonces bloquea otra vez. ¿Qué es lo que quieren que haga? Porque lo curioso es que se había venido discutiendo sobre el acceso directo de estas comunidades a la administración del transporte, camiones, vehículos 4x4, y nada de eso está mencionado en el comunicado. En el comunicado se habla sobre principios generales, el respeto al medio ambiente, la propiedad, etcétera. Pero no esas exigencias comerciales de las que se nos dijo era lo que estaba trabando la solución al conflicto. ¿Qué es lo que van a exigir, según lo que sabe usted, el 30 de diciembre para no bloquear otra vez la carretera? Bueno, yo tengo entendido que la agenda sigue siendo principalmente comercial. En uno de los comunicados del día de hoy se mencionan otras razones más, las que explicarían el problema, que la carretera pasa por terrenos que son de la comunidad y que por lo tanto merecen ser compensados, etcétera. Pero al final el pliego de reclamos con la empresa es el que usted dice, Fernando. Yo quiero tener derecho a que me contrates tantos camiones para que a través de mis camiones pasen tu carga, camionetas, etcétera, y una serie de requerimientos que es decirle a la mina, mira, yo en realidad voy a ser tu socio logístico bajo mis condiciones y no bajo tus condiciones. Y esto es consecuencia de lo que mencionaba yo hace un rato, ¿no? Cuando tú negocias y me ha tocado por razones de mi participación en cargos públicos, me ha tocado negociar con conflictos de distinto tipo, incluso mineros, incluso en Cotabambas el 2015, pero una cosa es sentarte en la mesa con el alcalde distrital, con el presidente de la comunidad campesina, con el gobernador regional, y otra cosa es empezar a juntarte y empoderar a estos dirigentes que muchas veces tienen una agenda muy, muy, muy distinta, ¿no? Que lindan casi, casi con la extorsión. Y ahí claramente vas a ver que no va a primar el bien común, sino que lo que va a primar es después cómo voy a repartir, quiénes van a manejar o quién va a hacerse cargo de cada camión y va a recibir la plata de la mina. Entonces son, son, es una agenda de negociación inaceptable desde un punto de vista público que debería estar con las autoridades legítimamente elegidas y con ellos discutir una agenda pro bienestar de las comunidades campesinas de la zona afectada. Milton Fonges, permítame, por favor, hacer una breve pausa, después de la cual quisiera preguntarle, ¿qué solución razonable hay para este problema? Porque hace demasiado tiempo estamos discutiendo sobre el corredor, se veía venir, estamos hablando sobre una vía que era comunal, que pasó a ser nacional, que queda a 200 kilómetros del sitio minero, y es ahí que se ha paralizado la producción, puesto que no han dejado que pasen ni los insumos ni que salgan trabajadores. Nos dirá qué solución de fondo puede haber a este problema de transporte, que no es de producción, porque ellos dicen que no están contra la contractividad minera. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el economista Milton Fonges, ex ministro, un hombre que conoce el terreno, actualmente es consultor de Videnza, y le hemos formulado la pregunta, ¿qué solución de fondo puede haber? Porque el primer comunicado de la empresa MMG desde Hong Kong, ya hace más de un mes, hablaba de haber considerado con el gobierno la construcción de una vía férrea, pero el precio era superior a los 9 mil millones de dólares, vía férrea que llevaría desde los Andes centrales hasta la costa, y tendría un impacto enorme sobre el sur de nuestro país, el sur andino, y serviría seguramente para el traslado de personas, también una contribución verdadera a la cohesión de nuestro país, pero no es viable, parece financieramente ahora. ¿Qué solución hay entonces para que no estemos de conflicto en conflicto y con comunidades que bloquean como lo hemos visto ahora? Mira, Fernando, yo creo que lo primero que el Estado Nacional tiene que hacer es poner interlocutores que pongan por delante, negociadores desde el Estado Nacional, negociadoras que pongan por delante el bien común. Lamentablemente las personas que han ido al corredor y a la zona del conflicto es gente que tiene una agenda bien definida antiminera y que ha empoderado, como te digo, a esos dirigentes que no son realmente los representativos de la comunidad y que muchas veces tienen otros intereses que son menos sanos. Comerciales, directamente, digamos, no solamente lo dicen ellos, comerciales, alquilan mis camiones. Así es, comerciales, directo. Y acuérdate que en la zona hay antecedentes de violencia, incluso violencia criminal. Se asesinó al alcalde de Mara en su momento por razones de poder acceder a los presupuestos que generaba la minería en el municipio distrital. Hay muchísima plata en los municipios provenientes de la actividad minera que son apetitosos para una serie de pseudo dirigentes y asesores que vienen desde otras partes que son súper conocidos. Pero si desde el Estado, desde la PCM, desde el Ministerio de Energía y Minas, pongo a esa misma gente que antes asusaba conflictos, ahora de tratar de ser los que van a resolver el problema, claramente no vamos a llegar a ninguna parte. Eso es lo primero. Lo segundo es revisar la agenda y centrarse en lo que realmente compete a los niveles públicos y separar los niveles privados y ponerlos en una instancia adecuada. Y lo tercero, pero que no es lo menos importante, sino que puede ser lo más importante, es que al Estado le cabe también hacer respetar la ley y no puede haber contemplación con quien bloquee una carretera y utilice la fuerza para decir o aceptas todo lo que yo te doy o disparo la pistola que te estoy poniendo en la cabeza. Eso no es aceptable bajo ningún punto de vista. Y por lo tanto, sin estas tres condiciones, yo no creo que una reunión a fin de mes pueda llevar a una solución del conflicto, lamentablemente. Ojalá que el optimismo nos dé una buena sorpresa. Pero la pregunta es, supuesto que esas tres condiciones estuvieran reunidas. ¿Qué solución puede haber para que no quepa duda de que el traslado de ese mineral no va a perturbar la vida de las comunidades que se hayan en el camino? Miren, hay la primera, la de los camiones que habría, que es la actual y que podrían hacerse algunos paliativos como el asfaltado de la vía o revisar el trazo y eventualmente encontrar algún trazo que sea optimizador. Esa es una primera vía. La segunda es la del ferrocarril, que recién empiezan a hablarse de algunos números, pero que claramente tendría que ser una asociación público-privada y habría que ver los números y hacer la ingeniería financiera. Pero esa es una solución que va a demorar. Y una tercera es hacer un mineroducto, como estaba contemplado originalmente en el proyecto, que sin embargo también tiene su problema, porque para ser un mineroducto hay que tener agua. Y pensar en una solución de mineroducto tomando agua de la zona, porque esa agua no se puede bombear desde el mar, sería prohibitivo, también podría generar un conflicto. Pero primero tiene que restaurarse la paz, tiene que convocarse a una mesa de desarrollo y conversar entre autoridades que buscan el bien común y no solamente intereses particulares. Bueno, está usted comprometido a visitarnos el 31 de este mes, por favor, para ver y juzgar qué da esa reunión prevista para el 30. Muchas gracias, Milton Fongese, por su participación en las cosas como son. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a un poeta y productor musical que ha elaborado un complejo video con una canción notable, cantada por grandes intérpretes como Tania Libertá, entre otros, Rubi Palomino y Haide Milanes, y que será difundido en redes digitales en beneficio de las ollas comunes. Vamos a recibir después de la pausa a Francisco Paco García. Gracias.